Y en más información, en vuelo comercial llegó este domingo a Veracruz Andrés Manuel López Obrador. Son veracruzanos que acudieron a recibir al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Poco antes de las 4 de la tarde, llegó al aeropuerto Heriberto Jaracorona, en la ciudad de Veracruz, en vuelo comercial. Día terrestre, se trasladó a la ciudad de Jalapa. Por varios minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador platicó y se tomó fotos con las personas que se acercaban a él. El gobernador Cuitáhuac García recibió y despidió al mandatario federal. Lo que pasa es que esta reunión estaba pendiente porque él recorrió todo el país nuevamente para dar las gracias cuando todavía era presidente electo y faltaba esta reunión. Esperó hasta estas fechas para hacerlo ya cuando estuviera yo también como gobernador. Se le preguntó sobre los temas que platicó con el presidente de México. Los apoyos que vienen para Veracruz son más de 150 mil becas para jóvenes. El programa de Sembrando Vida con más de 150 mil hectáreas, una creación de empleos directos de 55 mil trabajadores del campo. Vamos a tener el apoyo para que no haya problemas financieros, sobre todo ahorita en este periodo del año. Y todos los proyectos que traemos sobre programas sociales, el de adultos, sí, eso ya lo habíamos platicado antes con Urzúa, el secretario de Hacienda, de que vamos a buscar varios mecanismos para que podamos cubrir todos esos compromisos con los trabajadores. A las 9.30 de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la Ciudad de México. Imágenes Álvaro Vázquez Hernández, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.